¡Suscríbete! 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 Se murió mi gallo puerto, que sea de la canjera, se murió mi gallo puerto, que sea de la canjera. A más cuartos de la mañana le encantaba la cocina, hasta cuartos de la mañana le encantaba la cocina. ¡Vamos! 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 Toda vida es chicharón, que pasa con el rey, Toda vida es chicharón, que pasa con el rey días! Con el himself amigo dejó, Así la vida es daka y le ware! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!